¿Alguna vez te has preguntado qué significa el código que viene en la cáscara de los huevos? Presta mucha atención, porque conociendo esto sabrás qué calidad de huevo estás consumiendo. Si compramos un huevo en un supermercado, veremos que estos tienen un código. Esto es porque los supermercados compran los productos a grandes empresas. Y en cuanto a huevos se refieren, estos deben de tener su marca que diga la calidad de este huevo. Y si sabemos qué significan estos códigos, sabemos la calidad de huevos que estamos comprando. Bueno, y sin más preámbulo, la cáscara tiene varios dígitos y letras. Y esto es para especificar cómo fue criada la gallina. El primer número es el más importante, ya les explicaré por qué. Las siguientes letras especifican dónde fueron criadas las gallinas y los siguientes dígitos, la granja, donde fueron criadas. Entonces, el primer dígito es el que más nos interesa, ya que este va a ser prácticamente la calidad del huevo. Y este número va del 0 al 3, siendo el 0 el más ecológico y el 3 el menos ecológico. El número 3 significa que las gallinas fueron criadas en jaulas. Las gallinas están dentro de unas jaulas acondicionadas y por lo general a esas gallinas les cortan el pico. Por si en algún momento se estresan, no picotenan las demás gallinas. El espacio para cada gallina es aproximadamente el tamaño de una hoja de papel. Y lo más probable es que esas gallinas nunca vean el sol. Entonces, cuando el huevo tiene un código y empieza con el número 3, significa que vienen de esas gallinas. El número 2 significa que las gallinas fueron criadas en el suelo. Estas se alojan en unas naves y pueden corregir libremente, pero el espacio que hay entre ellas es muy poco. Entonces, cuando el primer dígito del huevo empieza por el 2, este huevo viene de esas gallinas. El número 1 significa que las gallinas son camperas, son criadas en granjas y normalmente están en un corral grande y corren libremente. Eso es el picotear, escarbar, darse baños de arena, etc. Entonces, cuando el código del huevo tiene el número 1, significa que el huevo proviene de esa gallina. El número 0 significa que el huevo viene de gallinas ecológicas. Las instalaciones son similares a las de las granjas de gallinas camperas, pero se alimentan con pienso, que proviene de agricultura ecológica. Y ese tiene que cumplir con unas normas específicas de agricultura. Pero por lo general, este es el huevo más difícil de encontrar, ya que es mucho más escaso. En conclusión, a la hora de comprar un huevo, deberíamos de fijarnos si el primer dígito es el 0 o el 1, ya que esos son los más ecológicos. Cuando vemos ofertas en los supermercados y los huevos están a mitad de precio, muchas veces este huevo es del tipo 3 y estos están cerca de la fecha de caducidad. Una manera de saber si un huevo está fresco es coger un recipiente con agua y soltar el huevo. Si el huevo baja y se queda tocando el recipiente, quiere decir que el huevo está fresco. Si flota un poco, quiere decir que ya se está pasando y si llega hasta la superficie, es mejor que no lo consumas, porque lo más probable es que ya esté caducado. Bueno, esto ha sido todo. He tocado este tema porque me ha parecido muy interesante y muy fácil de entender. No olvides suscribirte para tener más información como esta y nos vemos en la próxima.